Muchas gracias, un saludo con todos. El tema a proponer el día de hoy es sobre una propuesta para la creación de una empresa que ofrece a los servicios de consultoría, gestión y prevención de riesgos laborales. Esto pues estaba enfocado hacia la parte del endócrino de la metalmecánica en el cantón que veo de la provincia de Los Ríos, en el país de Ecuador. Pues desde donde nace, en la actualidad la Organización Internacional del Trabajo ha determinado mediante varios estudios que daño total de cerca de 2.2 millones de personas que al año mueren a causa de accidentes laborales debido a la poca preocupación o debido también incluso al exceso de confianza que entonces da. Igualmente se ha determinado que un total de 270 millones de accidentes ocurren en las empresas y un total de 160 millones en mi caso de enfermedades profesionales que las personas adquieren o se desarrollen a lo largo de su desempeño laboral. La importancia pues nace desde ahí de poder determinar o de poder plantear sobre una creación de una empresa que se dedique al enfoque, a la capacitación en un servicio profesional, a mejorar este sistema de gestión y también dar una capacitación exhaustiva sobre las políticas empresariales. Pues nace desde ese problema personal de que las empresas pues no tienen establecidos sistemas de seguridad y esto pues demuestra a lo largo de sus elementos en el ambiente laboral venido a los varios riesgos físicos, mecánicos, ergonólicos, psicosociales que ya se presentan en las empresas. Debido a esto pues nace también debido a la carencia de la cultura que tienen en las empresas, sí, debido a la incursión que ofrece en el mercado de la compañía que ofrece en esos diversos cursos de consultoría. Y esto pues debe de presentar las características de ser disponibles, de tener un buen compromiso, precio, calidad, pues y esto también que se ajuste hacia las tomas en sonos cursoriales. ¿Y quiénes son los beneficiarios? Pues los beneficiarios directos son las empresas y por ejemplo los empresarios venidos que deben de cumplir las leyes de prevención de riesgos laborales y también los que establecen los podios de trabajo. Y esto pues beneficiarios directos, los directivos, los socios, los clientes, los empleados y incluso hasta los familiares de los empleados. El objetivo general pues que tiene se basa en el estudio para determinar si existe una vía ideal para la creación de compras. Y su objetivo específico pues es realizar un tecnología, un co-op, cómo se encuentra la autoridad, valorar las líneas de producción, determinar si es necesario contar con un compromiso de consultoría aquí en esta provincia, desarrollar un técnico y a su vez pues evaluar si existe una dinamidad económica, ¿sí? ¿Cómo, cómo se basa para el pigmento o para el desarrollo de este proyecto? Pues se basa debido a las varias metodologías de inspiración que nos ayuden con una medición sistemática, igual para determinar el comportamiento de la demanda, ¿sí? También comprobar una validación de las hipótesis y también identificar los análisis para los diferentes procesos que conlleva la creación de este servicio de consultorías para la industria mecánica. Y esto pues también cómo se ha determinado en base a las estadísticas que se ha estudiado de cincuenta empresas y dentro de cada empresa pues está confirmado por el total de cien empleados. Estas son las preguntas, ¿sí?, que se regresó mediante estadísticas, ¿sí?, a los cien empleados, de donde, pues, se preguntan, eh, preguntas puntuales, ¿sí?, o, por ejemplo, cuántos accidentes han ocurrido aquí a lo largo de todo un año ha ocurrido entre cinco a diez accidentes. Igualmente, la frecuencia, pues, ha sido semanal, que es donde más se obtiene nince, el nivel de gravedad ha sido un nivel medio, los accidentes que se repiten, pues, entre los operarios o las máquinas o herramientas, cuántas horas, pues, se ha dejado de trabajar, que así, eh, el mayor porcentaje está entre uno a cinco horas. Y así, sucesivamente, preguntas, pues, que me ha ayudado a formular correctamente si existe la necesidad de realizar alguna consultoría, pues, aquí en una provincia de Los Ríos, ¿no? Y, pues, por último, preguntas que son puntuales en el caso de que sí ha existido algunos accidentes, si es que las empresas, pues, han, han, este, afrontado ese problema, o, si en tal caso, si existen algunas demandas financieras, es decir, dos preguntas que nos ayudan a poder elaborar o formular de una manera sistemática si existe la necesidad para la creación de mucha empresa. Por esto, pues, se ha realizado también un FOA, sí, donde se ha estudiado las fortalezas que deben, que se deben de presentar las amenazas. Por ejemplo, en este caso, sabemos que hay un aspecto de cambio entre las políticas dentro de las empresas y venido, pues, a que esto deben de cumplir normativas, eh, reglamentos, ¿sí?, establecen los códigos de trabajo. Las debilidades que todos sabemos que administrar, pues, de formar una empresa o iniciar un negocio, pues, entonces vamos a tener, pues, un cierto grado de, de, de incertidumbre, ¿no? Y también las oportunidades, pues, eh, debido a, a las preguntas anteriores, pues, se logró identificar porque sí sienten bastantes riesgos que no son atendidos como, eh, se ha debido a que también hay, este, una, una, una eficiencia en las capacitaciones. Sí, entonces, eso viene a ser como un alto grado de oportunidad que se tiene para establecer este encuentro, ¿no? Eh, tenemos un diagrama de todo el proceso de cómo puede ser atendido, ¿sí?, cada cliente que llega desde su inicio, a escuchar las necesidades, evaluarse, que se cumple con riesgos o, con los criterios, perdón, en un condicionante, si sí o no, pues, sí, si es aceptable, se pasa a realizar una propuesta técnico-financiera que esto, pues, ya lo hacen los profesionales. Si es que, en tal caso, pues, la, es, es aceptable esta propuesta, pues, se pasa, este, a, en tal caso, ejecutar, o si se necesita realizar un reajuste, pues, lo llevo otra vez a la propuesta técnico-financiera, ¿sí? Tenemos la parte, sí, de ponón, acá, donde, pues, aquí se analizan los, los diferentes parámetros o, o, la, o los diferentes puntos de la empresa, eh, en qué se gastaría, sí, tenemos los, los dos modularios, incluso, se llama el SOCI, sobre qué es, cuánto es el valor para, en la parte de la competición de las empresas, tenemos los abogados, tenemos, en tal caso, los permisos legales, así, entre otros, ¿no? Eh, tenemos la parte total, eh, cuánto serían esos rubros, también los rubros, eh, los servicios básicos, en este caso, pues, tienen las personas que tengan, pues, que tienen la empresa, que tienen el gerente, o más, que el departado, de la secretaría, valores de la publicidad, estamos en la lista, la parte de la, de la, de la, de la procesión anual, y, y esta parte, en donde, cuánto se estaría cobrando, si, por esto, por los servicios, que son riesgos ocupacionales, si esta es la parte normativa, en ese cumplimiento de seguridad, si esta es la parte de prevención de incendios, y también tenemos, pues, más parte de cuánto sería la tabla salarial, la materia de limpieza, o, en general, cuánto serían los baños, ¿no? Aquí, pues, se presenta un punto de equilibrio, en donde, una vez ya determinados los costos críquos, o los costos variables, en donde, pues, se determinan, en qué punto, pues, estaría, en duda, eh, toda la parte económica, y se determina que el punto de ingresos de $65,000, por $213 dólares, donde, pues, si se considera un precio promedio de, de la submisión, que ofertaría la empresa, o la, o la tasatoría sería $850, y esto, pues, debería realizarse $78 a lo largo del año, para llegar al punto de ingresos. Aparte, pues, analiza otro de los indicadores escolónicos, en un equipo, se tiene que tener en cuenta el TIR, el BAN, y la relación de noticias. Para este, pues, se toma como referencia la tasa de cuentos de un libro del 12%, en donde, pues, la relación de noticias corto determina que cuánto, eh, está entre 1, 4, 2, 2, y, pero esto, como se interpreta, ¿qué nos quiere decir? Que, pues, la unidad, una encarga, no, eso, tomamos un precio extra de $0, 72 centavos de dólar. Lo que esto, pues, ya comienza a... Y, por último, la análisis de la sensibilidad, donde nos indicas el gesto aumento, o un, este, o una, o una disminución, ¿sí? Pues, por último, las partes de las conclusiones, donde, pues, el 90% de las empresas sabemos que no tienen concentrado el sistema de seguridad. Al igual, pues, también se representan varios riesgos físicos, dentro de ellos, pues, el puro de criminal, pues, son el ruido, eh, entre otros, también, que son los riesgos mecánicos. Y, por eso, pues, también, la parte económica, ¿no? Que, como ya se mencionó, del promedio, pues, para que sea fácil, le deberían hacer los costos de la conciencia o hacer la disintensión de dólares, y que va a dar un punto detenido, se van a tocarles un punto de cuatro días, para llegar a la equivalencia, ¿no? La recondenación en que sirve, pues, es necesario, pues, obtener esa apuntura, ¿sí? Para que los empleados, pues, tengan un tipo necesario en la letra P&D. Además, pues, tener, pues, las partes de las valoras negativas de las empresas, pues, para tener un servicio para organizar a los clientes. Y, también, determinar, pues, si es un controlador, es un controlador, para tener en la parte de los proyectos, y, por ende, también, pues, tener ganancias estacionales. Sí, ¿cuál es la finalidad? Pues, también, un personal en un estado. Esta sería la presentación. Y, de antemano, pues, muchas gracias y, también, disculpas si te tuve unos pequeños inconvenientes con la parte de el equipo.